Y lo mejor fue que recibimos el respaldo de la comunidad y la prensa conoció Playa Mahagua. Así que en los próximos días esperamos comentarios muy positivos acerca del proyecto. Yo estoy recabando la información que empezó a salir en la prensa y en los medios electrónicos desde ayer. Así que en breve les hago llegar un informe de todo lo que se haya publicado. Pues yo les quiero decir que estoy muy satisfecho con los resultados de este viaje. El trabajo de todos y cada uno de ustedes fue muy importante para que esta persona presentación fuera todo un éxito. Porque eso es lo que fue. ¡Un éxito! ¿Qué fue? Sí, estoy de acuerdo. Fue un éxito. ¿Cómo no? Aunque en mi opinión, ¿verdad? Quien tiene todo el mérito, y ni se me infle, por favor, es la licenciada Moreno. Porque ella misma y solita fue quien organizó este magnífico evento. Yo también creo que ella fue una pista clave para el éxito de esta fase del proyecto. Así que pido un aplauso para la licenciada Moreno. Gracias. Tiene un aplauso para la plena. Gracias, gracias. Muy amable, señor presidente. Bueno, lo importante es seguir adelante con el trabajo que finalmente es en beneficio de todos. Ahora el siguiente paso es autorizar a las constructoras para que vayan y hagan los estudios pertinentes, los presupuestos. Solamente falta ultimar unos detalles con el coordinador administrativo que, por cierto, no está. ¿Alguien sabe dónde está el licenciado Santiago Escudero? Si quiere, puedo tratar de localizarlos. No, no, no. Este, no, lo que pasa es que puede ser que, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está terminando de qué? ¿Qué? De hacer una serie de qué. ¿Qué? Las prospecciones para presentarlas. ¿Dónde? Ah, ya, cae gordos. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Buenos días. Buenos días, doctor. Disculpen, llegué un poco tarde, pero ya. Ya casi ya estoy aquí. No es cosa de pedir perdón, Santiago. Es cosa de hacer su trabajo a tiempo. Cosa que por el momento definitivamente usted no hizo. ¿Por qué? ¿Qué cree? ¿Qué? ¿Qué? Esta junta ya se terminó. Ya no sea payaso y siéntese. Sí, todos. De verdad, una disculpa. Pero lo que pasa es que se me atravesó algo y no pude llegar a tiempo. Y me da muchísimo pena. Disculpe, pero el atrevimiento. Pero ya que están presentes la mayoría de los ejecutivos, quiero aprovechar el momento para pedir que se defina mi situación dentro de la empresa. Renato, ¿a qué se refiere? A que con todo respeto, yo siento que estoy en una especie de limbo profesional. Por un lado, creo que sigo en el proyecto de Playa Mahagua, pero por otro, no sé nada oficial sobre qué puesto voy a ocupar. La verdad, eso me tiene muy preocupado. De hecho, no sé si alguna vez les ha pasado, pero yo de pronto siento que muchos están en la misma situación que yo. ¿Eh? No. ¿Sabe qué, muchacho? Como que no la entiendo. Bueno, casi nunca la entiendo, pero particularmente la entiendo menos. ¿Puede ser más específico, por favor? Claro. Lo que yo veo es que como no hay un organigrama, tal vez mucha gente hace lo que cree que es su trabajo, pero no sabe con toda claridad cuáles son sus obligaciones dentro de la empresa. Ah, ya me doy la entiendo. No, la verdad no. O también sabe que puede pasar lo contrario, ¿verdad? Que alguien trabaje demasiado sin obtener el reconocimiento que se merece por su grandísima labor profesional dentro de este gran emporio turístico. Eso no lo había pensado nunca. Eva María. Pero ahora que usted lo menciona. Es algo que valdría la pena reconsiderar. Sí. Rebeca. Sí. Le voy a pedir un favor. Lo que sea, licenciado. Los mandé a llamar a todos porque la situación que expuso Renato me hizo reflexionar sobre la necesidad de revisar la planeación estratégica de cada uno de sus puestos. Y para eso necesito que cada uno me presente mañana a primera hora un informe detallado sobre sus funciones dentro de esta empresa. Además de sus labores, quiero conocer las aspiraciones que tienen y también los logros que han conseguido hasta ahora en Grupo Imperio. Quiero darme una idea de su visión y el liderazgo en esta empresa. Y de una vez les advierto que esto va para todos. Incluye asistentes, ejecutivos, coordinadores, hasta directivos como usted, licenciada Moreno. Ay, no. No, no, no. Ahí sí no estoy de acuerdo con usted, jefe santo. Verá, Helenita no tiene por qué justificar su puesto. ¿Saben por qué? Porque se lo ha ganado a pulso. A ella hay que dejarla completamente fuera de este mochornoso asunto. Lleva. Yo no tengo ningún problema en presentarle ese informe a primera hora, don Adriano. Muy bien, licenciada Moreno. ¿Esa es la actitud? Oiga, pero no, pero ¿por qué ella? Es la... No, espéreme. Usted es la cabeza de Playa Majagua, por Dios. No es justo que la obligue a hacer ese reporte cuando todo... Espéreme. Cuando todos sabemos, ¿verdad?, que sin ella no tendríamos los logros que hemos alcanzado. No, 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 no. En todos mis años al frente de esta empresa he aprendido que nadie, Eva María, nadie es indispensable. Espéreme, es que me asusta. Y por muy bueno que sea un elemento, siempre hay alguien mejor que lo pueda reemplazar. Así que no venga a decirme a mí que mi empresa depende de una sola persona. Por favor. Disculpame, licenciado. Terminamos la junta. Pero si aprecian sus puestos, asegúrense de traerme ese reporte mañana temprano, porque después de leerlo voy a tomar decisiones muy importantes. para que me entiendan. Sus trabajos dependen de esos informes. Por favor, el reporte sin borrones, sin tachaduras y sin faltas de ortografía. Gracias. ¿Para qué le contesta, Eva? Le juro que lo que yo quería, ¿verdad?, era defenderla. Usted sabe que yo nunca haría nada en su contra, Elena, por favor. Me puso en una posición muy delicada enfrente de todos. Elena, pero es que... No me trate como si yo fuera una niña. En su afán de protegerme, terminó poniendo en duda mis capacidades. Yo nunca he necesitado que me cuiden. Ya le dije, ¿verdad?, que no se enoje. Yo no quise molestarla. A final de cuentas, todo lo hizo por usted, ¿verdad? Entonces, mejor no trate de protegerme ni de cuidarme, porque con lo que hace, me hace pensar que no confía en mi capacidad. Y por eso cree que ella necesita protegerme o algo así. ¿Sabe qué? No es así. Yo solamente necesité de protección cuando era niña. Y ahí estaba mi mamá para cuidarme. Ahorita no necesito que ni usted ni nadie me proteja, Eva. Métaselo en la cabeza. Ya no se le olvide. Qué feo que yo tenga que decirte esto a ti, de verdad. Elena tiene toda la boca llena de razón y además tiene todo el derecho de enojarse contigo, ¿eh? Se la rayó otra vez, ¿verdad? Posi. ¿Cuál es el problema, mi amor? ¡Eh, paliquieto! No vende mi amoreando, ¿eh? Que ando enchilada con usted. Si hice lo que hice, fue precisamente para revalorar a los elementos valiosos de esta empresa. No sé por qué se enoja. Ahí tienen a Santiago y a Fernando. ¿Dónde? Bueno, en su oficina. ¿Qué? ¿Qué tienen? Llevan varios años aquí, pero hay veces que no estoy seguro de su desempeño. Si los he mantenido aquí es porque le di mi palabra a Juan Carlos Caballero. Hace muy bien. Y nada más le digo una cosa. Ese par es muy valioso. Son excelentes elementos. Son responsables, trabajadores, entregados. Lo que tú digas, mi vida. No, no, no me invade el espacio vital y no me dé el avión para quedar bien conmigo. No, no, no. Y nada de tutearnos ni hablarnos así de ¿qué me dijo mi vida? Esas cosas. Ay, no, no sea cursi. No tiene edad para ser cursi. No. Pero es que si somos novios, el amor es así. Cursi, el romántico. Ya payaso, ¿qué le pasa? Paso a pasito, pian pianito. Claro, empieza por la manita y luego va a querer aquelito. Y de la manita, aquelito, solo hay un besito. Y no, conmigo no. No, 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 no. No, 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 no. Se lo juro, yo solo quiero un besito sin aquelito. No, que no. Bueno, dele, órale. Desahogues. Ay, no, me falta el respeto. Ya pasó la primavera. Ya, suélteme. Ya, ya, ya. Ay, no puede ser. Bueno, también desahóguese. Ay, mi bella dama. Dígame cómo se encuentra, por favor. ¿Por qué sigues con esta farsa? ¿Qué quieres, verme la cara o qué? Ay, no me hablo como artista. Oiga, no se altere. ¿De qué me está hablando? Perdón. Te exijo. Ahora mismo que te vayas de aquí. No quiero volver a verte nunca. Mi bella dama, véanme bien, ¿verdad? Soy su amiguita Eva, míreme. Estoy harta de que la gente me engañe. ¿Por qué se ensañan conmigo? ¿Qué les hice? Para que se burlen de mí. Señora. No. ¿Qué? Señora, señora. Cálmese, por favor. Acompáñala a su cuarto. Claro que sí, doctor. Venga, señora. Venga, la acompaño a su cuarto. No sé qué le habrá dicho a la señora, pero alteró mucho a la paciente. Le ruego que no la vuelva a ver por un tiempo. Oiga, doctor, pero soy su amiguita Eva. Por favor. Es lo mejor. Está bien. Si usted lo dice, ¿verdad? ¿Quién estudió medicina 75 años? Por favor, señora. Usted, yo no. Sí, propio. Yo acato la... ¿Qué tendrá mi mamá? Pues, ¿qué le pasará? ¿Qué tendrá mi mamá? Dime, dime, ¿qué hace? Mira, Chis, está comprando algo en esa joyería carísima de París, así como tú dices. ¿Será que mi lobo feroz me compró una lajita para congraciarse conmigo? ¿Ya ves? Y yo pensando muy mal. Ay, es que estabas toda paranoica. Hasta lo querías atropellar, oye. Ya sé. Dime, dime, ¿qué hace? Vamos a seguirlo. Me comentó el doctor que vino la señora Eva y te pusiste mal. Si ella sigue así, voy a tener que emprender una acción legal en contra de esa mujer. No me puse mal por ella. Bueno, eso fue lo que me dijo el médico. Fue por hablar con Juan Carlos. Me ha estado engañando todo este tiempo. Mujer, comprende. Tienes que aceptar la muerte de nuestro hijo. Es doloroso, pero tienes que hacerlo. Por eso estás internada aquí. Ángale, chula. Ahora sí te cayó el chabuizcle. Si tu amantucho se vino a meter a este hotel, es porque seguro se va a ver con una vieja. No seas tonta. Se está quedando aquí porque le están remodelando su casa, a la que pronto mire a vivir como la señora de Ramos Arrieta. Estoy saliendo justamente del hotel. Yo estoy terminando de ayudarle a Lalito con su tarea. Sí, y en un momentito salgo para el restaurante. Entonces, ¿nos vemos allá? A ver, ¿a dónde va este tan arreglado y estas horas? No chanclés, no chanclés. Ay, no me lo tomes a mal, pero qué ridícula te ves espiando al Plutarco. ¿Tú también lo estás espiando conmigo? Ay, bueno, pero no más tantito, por buena gente que suena. Pero la neta, esto de estar haciendo mosca es muy aburrido, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó, miojitos? Angélica, ¿dónde estás? Aquí, mi amorcito chulo, con mi amigo Chela Rebequiux. Dime, ¿qué pasó? Plutarco. Mi amor, ¿cómo estás? Hola. No puede ser. Mi amor, ¿quieres tomar algo? No se me antoja nada, gracias. Yo preferiría ir a otro lugar. Sí, claro, lo que tú quieras, dime. ¿Y si vamos a caminar a un lugar más tranquilo para que podamos platicar a gusto? Estaría bien. Te voy a llevar a un lugar más romántico. Estoy seguro que te va a encantar. ¿Pero ya vienes para acá o todavía te falta? Pues apenas estamos agarrando ambiente y platican a Rebequiux y yo. Pero, pues, ¿por qué, dime? ¿Pasa algo? Estoy muy mal, Angélica. Estoy mal y necesito que vengas. Además, aquí están mis papás. ¿Tus papás? ¿Y eso? Es que organicé algo improvisado para presentártelos. Ay, mis suegritos lindos están de visita. Tú no te preocupes, salgo para yaudirte mismo. Amigota, me urge que me lleves a mi casa, pero ¿cómo vas? ¿Se te salió un tornillo, Angélica? Pide un taxi o vete en metro. Ahorita les voy a armar un mega escándalo a tu tarco y a esa piraña. No seas gacha, llévame. No, no voy a permitir que todos estos años que le dedique a ese imbécil se vayan por el caño por esa despreciable madre soltera. Bájale a tu telenovela y no vayas a hacer una tarugada. Ándale, llévame a mi casa, me urge. ¡No, pláctate, chulita! Vete como puedas, no soy tu chofer. Yo me voy a comer un pollito con ese par de infelices. Tú me trajiste, tú me regresas. Yo no tengo un paro. A mí me recontra urge ir a mi casa para conocer a mis suegros. No seas egoísta. ¿Sabes qué? Ven. Siempre de muerta, de hambre y sin un peso. Toma un taxi y lárgate, mal amiga. ¿Lo ves, abosa? ¡Ya se fueron! Lo que siento y tengo un buen resentido.